Hace un día la vista Siempre preguntar Quins són los dos que tendrán allá Que nos van partir siempre Tan, 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 tan Ja em vaig veure equivocat Per no haberme preguntat Quins són los dos que tenim aquí Que sempre valen tant Que sempre valen més Que sempre valen molt 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 Tan, tan, tan Molt Sempre Y si dos monedas llan, sus monedas se acabaran, es que eso sí que ha perforado, no dejarnos ni vengan, y si en tenen dos, más gente se manaran, y con más enloquen. Si te deja que sin las nie故is, por que salgrem adeus, si se dispararan. Vol, sempre valen, vol, volen, vol, molt i tant tylko. Mi voz, siempre vale a vos, vale a vos, vale a vos, maldita el primer Música Espera que moriré, no es tres sabis Y también la sangre, rega el cor, en roche y se está, sos sabis Mestre la anima, no plorís, porque es un teren y la conoces Que siempre vale el gran, que siempre vale el mes, que siempre vale el mort Volt, siempre vale el mort, vale el mort, multi-tantiles Volt, siempre vale el mort, vale el mort, multi-tantiles Música 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 Música